¿Qué es la gestión de calidad? Si entendemos el concepto de qué es la gestión de calidad y cuáles son los principales elementos de la gestión de calidad dentro de las organizaciones, podemos llegar a generar planes de calidad enfocados en mejora continua, en atención al cliente y todo lo que aseguramiento de calidad que exige el mercado hoy en día. Entonces, gestión de la calidad lo podemos tomar como un modelo, como un plan estratégico integral que utilizan las empresas para mejorar sus procesos. Este plan estratégico debe contemplar una serie de características, una serie de condiciones para poder llegar al aseguramiento de la calidad, la estandarización de los procesos y por ende disminuir temas de pérdidas, disminuir rotura, disminuir rechazos, disminuir reclamos de los clientes, entre otras. Entonces, entendido como la gestión de la calidad o el sistema de gestión de calidad, sabemos que es un modelo estratégico. Y como todo modelo estratégico, pues se basa principalmente en lo que es la planeación, la ejecución y la coordinación. Dentro de estos tres elementos, que son los elementos también esenciales de la administración, que son planificar, coordinar y ejecutar, y al final está el control, que es el mismo control de la calidad, pues generamos una serie de acciones encaminadas a lo que es la mejora continua. De esta manera, podemos generar ese mismo plan estratégico o ese programa de estrategias orientados hacia la mejora continua y en la reducción de lo que mencionaba antes, en cuanto a pérdidas, rechazos, reclamos del cliente, entonces se genera una serie de acciones que una vez son planificadas, son coordinadas a través de unos recursos y son ejecutadas en la misma función y bajo los mismos objetivos trazados en la planificación, podemos llegar a hablar de gestión de la calidad. En esa gestión de la calidad vamos a encontrarnos unos elementos claves orientados hacia la mejora continua en principalmente dos aspectos. Dos aspectos que reúnen todos los demás elementos y ese primer aspecto es el capital humano. Se dice que es el más importante porque sobre él, sobre las personas, son los que recaen la responsabilidad de ejecutar, de monitorizar, de realizar el seguimiento de lo que es el sistema de gestión. Si veníamos hablando de una planificación, si estamos asegurando de que hay una coordinación y que vamos a ejecutar el plan de gestión de la calidad, pues estamos hablando indudablemente de que son las personas las responsables de hacer esa planificación, de hacer esa coordinación y por ende también de hacer la ejecución de lo que es el plan estratégico de gestión de la calidad. Entonces, al ser los responsables, pues la misma organización debe generar una serie de acciones también para asegurar de que los objetivos se cumplan con el recurso o el capital humano que tiene la organización. Para eso generarán los planes de capacitación, profesionalización, sensibilización de acuerdo a todos los temas de calidad. El segundo recurso o elemento es el recurso técnico. El recurso técnico son todas las herramientas, dispositivos, máquinas, elementos de medición que cuenta la organización para ejecutar las tareas que tengan como objetivo el aseguramiento de la calidad. O sea que no podemos hablar de gestión de calidad solo hablando de personas, aunque sobre ellas cae la responsabilidad de la ejecución. Pero son también los equipos y todas las herramientas y todos los elementos que utilizan esas personas, ese capital humano para poder llegar a asegurar la calidad y para generar mejora continua. No podemos pretender hablar de calidad si tenemos una persona muy capacitada, tiene las competencias para manejar lo que es la gestión de la calidad dentro de la organización, pero las herramientas que le damos no son adecuadas o no están en el estado ideal para poder llegar a ejecutar todo el sistema de gestión. Debe ser equitativo tanto la estrategia de desarrollo de personas, también como el desarrollo de herramientas y equipos que me permitan garantizar la calidad. Con esto hablamos de lo que es el sistema de gestión o la gestión de calidad dentro de las organizaciones. Entonces hablamos que es un plan estratégico basado en la mejora continua donde sus principales elementos están dados por el capital humano y por los elementos o recursos técnicos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.